¡Buenos días! Miren, estoy transmitiendo al día de ayer estuvimos por aquí es el festival de barcos piratas en la ciudad de Gloucester, eventos cada dos años hoy quería ver si había algo nuevo y diferente porque ayer anduvimos por aquí subiéndonos a los barcos, de hecho ahorita estoy en uno de los barcos pero quería preguntarles a la poquita gente que nos va a acompañar porque es domingo y sé que está súper rico estar así en la flojera, entonces les había dicho que íbamos a ir a un museo, pero ya fui y está más triste el museo que no tener dinero para salir de vacaciones se los juro, o sea, no, no, no lo visité en dos minutos porque pues realmente no había nada que enseñarles es el museo de los soldados de Gloucester, entonces pues nada más son uniformes, armas y todo eso, hola Alfredo hola Esteban, hola José Ángel buen día entonces mi pregunta era a los que nos están acompañando ahorita, era que si querían que yo diera una vuelta nuevamente para que vieran los barcos muchos ayer, el día de hoy ya lo estuvieron viendo muchos tuvimos la oportunidad ayer de ver un show de Jack Sparrow y los piratas del Caribe hoy ya lo busqué y no está tal señor, seguramente estuvo por la mañana aquí ya son las 4 de la tarde entonces hola Martín buenos días mi pregunta es si quieren que haga una vueltecita porque acabo de pagar un boletito para subirme a uno de esos barquitos que les enseñé y me van a hacer un recorrido por este canal no sé qué voy a ver es la primera vez que voy a tomar este barquito y te llevan a través de este canal por 45 minutos Miguel hola desde Colombia Daniel hola buenos días acá en México son las 9 de la mañana Luis González saludos entonces quería preguntarles si como ya esto ya lo vimos el día de ayer quería preguntarles si les interesaría a los que nos se conectan hoy y no estuvieron con nosotros si les interesaría que hiciéramos el recorrido así nada más para que vieran los barcos y posteriormente este pues ver por primera vez que este que voy a ver en ese en ese paseo en uno de esos barquitos muy 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 clásicos aquí de 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 este país hola saludos desde Coatzacoalcos Luis González hola desde España muchísimas gracias buenos días a Emanuel desde Pachuca entonces me pueden comentar si les interesaría porque yo sé que había prometido que íbamos a ir a un museo pero el museo está para el perro entonces si gustan esto es lo que vimos ayer claro que hoy hay mucho más gente ahorita está el evento del del waterboard o no sé como le llaman aquí de los adolescentes haciendo peripecias aquí en el agua Luis González saludos desde Little Rock Ab Sosa saludos Jimena donde es estamos en Inglaterra y hoy es el segundo día de este evento que se llama Towships que son tres cinco barcos piratas claro que el más pirata es el que está aquí en frente se llama Matthew y el día de ayer también anduvimos para aquí y este y hoy habíamos dicho que íbamos a entrar a un museo pero la verdad ya entré y está bien aburrido entonces les quería comentar porque ya habíamos quedado que íbamos a estar transmitiendo y hoy el equipo de Efectos sin Causa pues está dormidito porque estuvo transmitiendo desde la una de la mañana hasta las siete entonces no me van a acompañar entonces quería pedirles su opinión de si gustan dar una pequeña vueltecita nada más y después voy a entrar a un barco que va a hacer un recorrido de 45 minutos por estos canales no sé qué voy a ver es la primera vez entonces si gustan podemos hacer una transmisión chiquita y si está muy aburrido pues ahora sí que digamos que ya lo vimos y yo me aburro el resto del día entonces un saludo vamos a subir otra vez gracias hola Jimena saludos desde Colombia miren aquí hay otros que son los cantando hola Estrellita y este es el pues el más como que pudiera ser así como pirata este se llama Matthew este barco se llama Matthew y viene este desde Bristol Juan Rodríguez ya se gastó en boleto para el barquito hay que probar además es sorprendente cualquier cosa que sea de otro país es novedad ay muchísimas gracias muchas gracias José Ángel sí es a las 5 pero bueno les voy a dar una pequeña vueltita por aquí nada más digo no hay mucho que ver es lo mismo que vimos ayer pero hoy con el doble de gente porque hoy no ha llovido entonces este es el barco como que más característico pirata se llama Matthew y viene de la ciudad de Bristol que ya fuimos a visitar allá y de hecho lo vimos a lo lejos y hoy vino a visitarnos a la ciudad de Cluster Eduardo Rosco saludos yo sé que mucha gente se desveló con el equipo los jefazos estuvieron transmitiendo transmitiendo 6 horas entonces ando solita este es el barco más bonito Eduardo saludos desde México y ya tratamos de buscar a la gente que anda disfrazada pero pues aquí ya son las 4 de la tarde seguramente eso fue muy temprano y ahorita hay exhibición de chicos haciendo como peripecias en estas bases y todo eso entonces esto es lo que estamos viendo ahorita el clima está mejor hoy muchísima gente muchísima gente entonces pero miren para que vean los barcos porque esto se supone que es el atractivo de este evento no sé si me alcanzan a ver porque el sol da un poco bueno lo poquito que hay de sol yo ando desde ayer toda la noche ayer estuvimos sí yo sé yo andaba también por ahí los agarré como a las 2 de la mañana de ustedes Tito Aguilar estamos en Clouster de Inglaterra estamos en un festival de 3 días que se llama Tall Ship y son 5 barcos este es el barco como que más característico que tuviera las características de ser un barco pirata estamos a como está que como está el clima estamos a 23 grados pero nublado pero para aquí ya 23 ya salen con traje de baño la gente entonces como me encanta su trabajo gracias Sergio no es un trabajo la verdad es que ustedes saben que en efecto sin causa no ganamos absolutamente nada simplemente el gusto y el placer de compartir de hacer una comunidad muy grande y como ustedes saben tenemos gente bien bien preparada para tocar ciertos temas ustedes ya conocen a Toño que maneja el fenómeno paranormal a Frank que es este conocedor de todo lo que es espiritualismo tiene contacto con el el niñito Fidencio él puede decirles de hechizos de todo ese tema Isa que maneja runas y reiki y Fer que siempre está ahí apoyando y que próximamente ella también va a transmitir y una servidora que a veces obviamente en cada lugar que vamos a viajar intentamos este presentar algo si es que sabemos alguna historia de este lugar en este momento pues lo único que hay interesante que bueno está muy bonito aunque para mí así como que me da pena volver a presentar lo mismo pero es este festival que se presenta cada dos años con estos barcos que están algunos están construidos en el año 1800 yo no sé si este que está aquí que es el que más parece barco pirata pudiera tener un poquito más de años entonces vamos a acabo de comprar un boletito y ahorita les voy a enseñar el barco al que me voy a subir este para que vean el recorrido que vamos a hacer ronin samuel saludos desde lima perú de parte de mireya martínez sergio saludos de monterrey juan luis juan luis juan luis juan luis culpar barco de que materiales es madera o alguno es madera es madera ángela maría jarmillo simplemente hermoso muchísimas gracias hay como les decía no no es un trabajo la verdad es que es un placer es un placer poder compartir con ustedes no hay ningún interés en la página de crónicas fantásticas más que compartir el poco o mucho conocimiento que tiene cada persona en algún tema acuérdense que todo el ser humano y lo digo con mucho respeto y tenemos así como que un poco de confusión de la palabra ignorante pero por ejemplo yo soy muy ignorante en muchísimas cosas entonces la palabra ignorancia es el desconocimiento de y la intención de crónicas fantásticas es tener más conocimiento de muchas cosas obviamente nos tratamos de especializarnos en fenómenos paranormales y cosas extraordinarias pero puesto el jefe de otoño me dio la posibilidad viviendo aquí en este país de que cada vez que yo viaje pueda yo transmitir para que ustedes conozcan los lugares a los que no deberían de venir cuando vengan a Inglaterra pero está padre que se los enseñemos así que es un placer bueno de alguna forma presentarlos a ustedes estos videos y recibir sus comentarios Wilmer Barrera graba wow muchos años entonces estamos aquí les voy a enseñar el barquito mi barquito es en una hora son dice la señorita que son 45 minutos de recorrido nunca lo he tomado así que no sé si va a estar divertido si no pero podemos hacer una transmisión cortita y si está aburridón pues cortamos y yo me lo he hecho todo y cuando regrese a tierra este vemos si podemos encontrar alguna cosa distinta entonces eh miren les voy a enseñar ayer estaban construyendo una eh ¿cómo se dice? como monumento de arena parece que ya lo terminaron entonces vamos a verlo ah miren aquí está uno de los que estaba ayer con Jack Sparrow pero Jack Sparrow no está así se supondría que tendríamos que ver a mucha gente el día de hoy pero tal vez porque ya es tarde ya casi todos han estado aquí este evento habría desde las 10 de la mañana aquí ya son 4 de la tarde Annie no si queremos ver que se siente viajar en barco desde acá hola buenos días bueno miren tienen aquí como un pequeño ojito de Gloucester así como el London Eye este es el Gloucester Eye en la vida me subiría pero miren esto está bueno lo sigue lo sigue trabajando lo sigue trabajando el señor pero ya va bastante avanzado está hecho de arena y lo empezó el día de ayer vamos a verlo aquí de cerca hola Fanny estamos en Gloucester Inglaterra en el festival de barcos piratas hola Tete buenos días pensé que estabas dormida no supe si estuviste en la transmisión de ayer bueno de hoy de 6 horas del equipo miren esto está hecho de arena y bueno vamos a ver si aquí hay uno de los barquitos a los que no voy a subir si aquí está así que no tenemos que ir muy lejos miren así como ven estos que están aquí así en uno de esos nos vamos a subir y vamos a recorrer el canal no sé qué vaya a ver espero que haya algo más que agua y arbustos este y empezamos y transmitimos ahí si está medio aburridón pues tan fácil que lo cortamos y cuando yo regrese aquí vemos si hay algún otro evento de motos esquí o una cosa así pero esto es lo que se está viviendo el día de hoy es importante para la ciudad de Gloucester porque pues esto solo pasa dos años entonces pues esto no se ve todos los días aquí Betsy hola Marisela gracias por tu tiempo para transmitir bendiciones muchísimas gracias a los que nos acompañan este la intención siempre de todos nosotros es este pues de alguna manera enseñarles el vivir de cada quien las experiencias que en ese vivir uno se tiene claro nosotros nos gusta el fenómeno paranormal y tratamos en su momento de captar cualquier situación que pudiera dar algún resultado estos edificios son muy viejos supongo que si pudiéramos entrar todo lo que no encontraríamos ¿verdad? hello hello who am I saying hello to? México Colombia Venezuela Argentina Costa Rica Perú Bolivia España Australia but you can say in Spanish something dos cervezas por favor dos cervezas o say saludos latinoamerica saludos latinoamerica thank you so so much probably gonna see you three thousand three hundred thousand people wonderful many many apologies to those three hundred thousand people for inflicting Calico Jack Rackham upon them thank you no we we show you the beauty of the country especially Gloucester well I can show you the beauty of many things I'm in room three or one oh my god thank you so so much where is mister Jack Sparrow he will be around somewhere he will be over that way I'm gonna I'm gonna try to catch him he's very popular he's over there you are so popular as well yesterday I tried to take a picture with you and you are very busy I am indeed it's it's my boyish charms my devilish goodness well I can take a picture right now but I'm going to record it with you amigos efectos in causa saludos si thank you so so much see you around bye bye oh yeah yo ando en plan chavita en plan harry potter a ver si arañando juventud uh uh bueno ya vieron que nos mandaron saluditos buena onda les digo que la gente que nos ve y que saben que somos bueno que hablamos español pero en este caso bueno yo voy a hablar de mi país pero cualquier persona que venga de otro país son súper amables súper buena onda ya somos 101 muy bien muchas gracias saludos desde Guanajuato marco navarro desde Gnetzahualcoyo saludos de la ciudad de Pereira en Colombia todo sorprendente solo que hay muchas cosas diferentes que ver tanto en agua como en desierto que padres personas súper lindo me encantó lo que siempre traes de jarres y hoy vengo y les juro esta es o me ves o me ves porque está pero así de o me ven o me ven y si ya van dos personas que pasen y me dicen que padre playera entonces hoy ando en plan chavita el marido no está hoy tampoco entonces ya vamos lo más importante es que vean esto y no mi carita muchas gracias por los corazoncitos si hoy ando tenis calcetines playera me voy a cambiar el nombre también si son muy amables con todos ya vieron ahorita muy buena onda y dice que por ahí anda Jack Sparrow pero yo no lo he visto son las 4.23 y ya no me quiero mover mucho porque hay que estar 10 minutos antes ahí en el embarcadero para tomar ese barquito a ver qué tal nos va voy a voltear saludos desde Brownfield saludos a Jorge a Paco desde Perú miren vamos a caminar 10 minutitos más a ver si vemos a Jack Sparrow y si no ya nos regresamos ya voy a quitar mi carita pero es que si me bañé y si me peiné porque luego me hice engreñuda entonces aquí ando pero voy a voltear para que vean estos edificios son muy pero muy muy antiguos y servían para almacenar granos y todos los productos que venían acuérdense que esto es una isla y prácticamente hasta la fecha todo se importa entonces estos eran almacenes ahora son departamentos restaurantes bares entonces lo voy a voltear para que ustedes aprecien ahí está sí cámbiate el nombre pero no la historia saludos desde El Salvador muchísimas gracias Viraya Paco Dick saludos desde Perú miren todos estos se supone que tenía yo acceso a dos museos fuimos al de los soldados y estaba tristísimo o sea aburrido como más no poder entonces no dije ahí no me gasto la pila pero tampoco encuentro el otro entonces al no encontrar el otro dije pues voy a pagar mi boletito y voy a este a ver ese recorrido por primera vez a ver qué tal a ver si vale la pena espero como les digo que no nada más sea así como que recorrer este el canal y ver este pasto por todos lados ojalá podamos ver a lo mejor algunas especies de aves no lo sé es la primera vez y dicen que pero aquí anda Jack Sparrow que es muy popular la verdad sí es muy popular además que no le quise decir a señores pero sí es cierto o sea 20 gente se querían tomar con Jack Sparrow y con él solo una pero obviamente porque Jack Sparrow es el personaje más reconocido verdad vamos a ver si lo encontramos y si no lo encontramos en esta zona me estoy regresando Patricia Mejía saludos amiga desde México qué bonitos lugares muchísimas gracias vamos a ver si encontramos si no pues no nos dijo el capitán que andaba por aquí pero honestamente no lo veo la cosa es que no me puedo cruzar este puentecito porque si lo cruzo ya no me puedo regresar y tengo que volver a salir y a pasar por seguridad y que me revisen otra vez la mochila entonces nos va a llevar tiempo mejor me quedo aquí para que vean ustedes un poquito muchas gracias ya somos 193 personas viendo esto miren qué bonito se ve el Matthew desde aquí y aquí sí lo pueden apreciar así ya en toda su extensión este barquito viene de o barcote viene de Bristol y los otros son un poquito más pequeñitos pero este es así como que la atracción la atracción principal ay muchas guapas muchas gracias Annie pues es que me bañé por eso me veo guapa Toribio saludos desde Colonia República de Panamá muchísimas gracias Joaquín ¿dónde estamos? estamos en Gloucester Inglaterra ya somos 220 wow muchísimas gracias miren yo no sé para dónde vamos a recorrer me parece que es para allá porque aquí el chico de Panamá nos va a decir aquí está para poder pasar por aquí esto tiene que bajar de agua tiene que bajar de nivel y luego este volver a para que esté al nivel del canal que está del otro lado y luego para entrar aquí tiene que subir Clevas me dijeron ayer que se llamaba Clevas entonces no nos vamos a mover de aquí miren aquí están todos los adolescentes que estuvieron participando con los boarding para las chicas ahorita que están en su taco de ojo muy guapos y también hay chicas guapísimas aquí las niñas son bonitas y se arreglan súper bien ya saben la pestaña postiza los tops pantaloncillos pegados muy bonitos la verdad es que hay de todo en este en esta ciudad y con estos visitantes ayer nos anduvieron saludando mucha gente aquí en general son muy amables con los extranjeros entonces pues afortunadamente yo no tengo ninguna queja si hay racismo como todo pero es con ciertos países los cuales ustedes ya saben que pues ha habido estos ataques terroristas y entonces pues si hay un poco de conflicto con este tipo de personas que llevan una religión distinta pero en general los ingleses tratan muy bien al extranjero vamos a tomar uno de estos barquitos que ustedes ven aquí enfrente muchísimas gracias déjenme ver porque se me van los saludos saludos desde Mazatlán Jesús Saúl desde México Paul estamos en Gloucester Inglaterra Paul Pinto desde Perú Norma Angélica saludos Juliet saludos desde Florida Jorge Campos desde Torreón Norma Angélica saludos desde Zapopan Washington hola América claro que sí ah mira ahí viene Jack Sparrow finalmente como carajos que no el que persevera alcanza me vale que esté platicando con quien sabe quién no me importa bueno bueno me voy a hacer aquí porque no sé si están a lo mejor todavía no empieza su turno Tepa hola saludos desde Atlanta desde Honduras y saludos desde Braxton hola mister can you say hi from Mexico en Latinoamérica hi to Mexico yes hello everybody in Mexico and Latin America we love you thank you so so much aquí estamos para efectos sin causa muchísimas gracias we love you yes we love you thank you you take care she's a nice lady oh thank you he's a very nice captain rum eh sevy cheers salud you take care salud thank you so so much bye bye yay oigan y si se parece a poco no tawapetón y todo que buena onda no estos son los personajes y siempre son amables siempre son amables entonces ay hasta me cayó mejor que ayer ayer nos tomamos una fotito con él y todo pero hoy muy buena gente digo no hablo español pero bueno nos mandó saludos y toda la cosa y siempre se agradece la amabilidad nos vamos a ir para este estos barquitos no sé que nos depara la vida en estos espero que no sea aburrido porque como sea ustedes se pueden salir de la transmisión pero yo no yo me tengo que esperar hasta que regresemos espero que que esté interesante y los vamos a transmitir un poquito para que ustedes vean es la primera vez que me voy a subir a un barquito de esos aquí son muy clásicos de hecho son casas flotantes y tienen todos los servicios y son carísimas y hay casas así como hay casas pues muy sencillitas hay casas hay estos barcos que son de mega lujo y tienen lo mejor tienen internet tienen este señal de televisión ellos pagan una cuota al gobierno y se pueden y pueden embarcar en cualquier ciudad que tenga canal entonces pues muy padre si fuimos a a perseguir al capitán Sparrow y si lo encontramos así que valió la pena el día de hoy venir aquí ya vienen los jets vamos a ver si podemos ver poquito no sé qué hora son a ver si todavía estamos unos cinco minutitos para que vean espectáculo de jetski ya toda la gente se juntó aquí vamos a ver si me salto alguno ya saben que luego les estoy escribiendo Julieta saludos desde Florida saludos desde Jorge Torreón Coahuila Norma Angélica desde Jalisco Zapopan Washington de Ecuador de Paola saludos desde Atlanta Elvin desde Honduras miren aquí ya está diciendo hola muy guapo y la chiquitina que bárbara y el abuelo ahí están Elvin desde Honduras un fuerte abrazo Antonia desde Veracruz saludos desde Texas Iván Zaldívar y vamos a nada más unos momentitos ayer no no hubo este show cuando lo hubo yo ya había había retirado y un poquito nada más para que vean y nos vamos a ir al barco bueno al botecito yo muy barco ¿no? un botecito ahí a ver cómo nos para nos depara esta chiquitina se ve como a los 10 12 años Juan Isauro ¿qué va a hacer? se ve que está chido desde Poeta desde Puebla Pablo desde Guadalajara oigan a Chivas Jorge Moreno hola desde Sevilla Lian desde Ciudad de México Álvaro lugar que es Ariel saludos desde Buenos Aires estamos en la ciudad de Gloucester de Inglaterra el día de hoy es el segundo día de este festival que se llama Tillship Tall Ship perdón Tall Ship luego yo traduzco el inglés al revés Tall Ship y ustedes pueden ver aquí está Matthew que es el barco pirata principal y al frente algunos barcos más todos barcos construidos en los años 1700 y 1800 y hace ratito pues pudimos entrevistar algunos personajes que representan parte de la película de Piratas del Caribe como Jack Sparrow que la verdad se portó muy buena onda está galán y muy amable Juan Isauro saludos desde Aguascalientes Ariel saludos de Buenos Aires May Pedraza super disfrútalo Jorge Samneu hola buen día Edwin saludos desde Perú aquí estamos ahorita hay una exhibición de Jet Ski es una chiquitilla de 12 años es ella el papá y el abuelo entonces aquí la gente es súper buena onda son muy amables a todo aplauden no se oye yo traigo los audífonos pero supongo que se puede escuchar ahorita se calmó el aire porque ayer estaba muy fuerte y el clima está bastante caluroso aunque está nublado hoy estoy sola porque todo el equipo de efectos sin causa estuvo transmitiendo seis horas entonces todos sus seguidores nocturnos pues deben de estar dormiditos pero les agradezco que me acompañen yo aquí en plan chavita modo Harry Potter hola saludos a Marlene bendiciones igualmente Juan Isauro híjole no vi bueno pero recuerden que todas las transmisiones se quedan grabadas y ustedes las pueden reproducir Adrieri saludos desde Puerto Rico Álvaro son los personajes reales no ojalá si fuera el verdadero personaje de Jack Sparrow no me no no lo suelto Johnny Depp es mi favorito pero era muy parecido Iris Ayes es de Chile saludos grande para todos besos y abrazos felicidades saludos saludos noel Ismarcés saludos desde Puerto Rico Juan Isauro estás sola porque quieres no pues es que hoy el esposo siempre me acompaña pero pues tenía que trabajar Marlene García saludos desde Honduras Juan Carlos desde Culiacán Gerard Llamas este hola saludos soy Gerard un beso a Malvin Noelis Jack Raúl Alegre desde Cancún muchísimas gracias a todos de verdad a todos los que nos están viendo muchísimas gracias recuerden que pueden si no en este momento pueden reproducir todas las transmisiones las de Toño ayer de 6 horas se pueden reproducir en la página ahí estuvieron Fer Isa Toño Frank 6 horas apenas se fueron a dormir por eso hoy no tengo la compañía del equipo pero para los que son mañaneros pues aquí estamos transmitiendo Cruz Ismael saludos de Monterrey Álvaro Álvaro las horas para Lima Perú y espero recibir puros comentarios padres pero si llega a ver uno y ustedes me ayudarán con los nombres para poder hacer lo propio y despedirlos como se debe todavía tenemos tiempo estamos a 3 minutos del embarcadero donde vamos a tomar el barquito ah eso estuvo padrísimo espero que lo haya captado el teléfono este es el el papá ah no ese es el abuelo y el papá está por allá es una familia entonces saludos desde a Cruz desde Monterrey Álvaro saludos para Lima Perú muchísimas gracias para los que se han inscrito para la rifa yo son más de 120 personas muchísimas gracias les juro que quisiera tener la posibilidad de poder comprar le a cada uno de ustedes un regalito solo por hacerme el favor de acompañarme en cada transmisión pero está difícil pero ya el martes 30 van a Toño de Isa y si nos puede acompañar hacer la rifa allá en Monterrey para que les hagan llegar los regalitos que se van el lunes mañana mañana se van son presos cuatro días hábiles que tardan llegar así que mucha suerte a todos los que nos tienen el favor de participar vamos a caminar un poco para acá porque hay que darle toda la vuelta si se corta un poquito espero que me acompañen en el recorrido del bote a dónde vamos a ir no tengo ni la más remota idea espero que sea interesante porque ya traía muchas ganas de tomarlo y ahorita se dio la posibilidad y dije bueno pues vamos a tomarlo a ver qué tal se ve pero vean qué bonitos qué bonita vista tenemos aquí miren a veces aquí hay este patos y gansos y este cisnes y los cisnes pues son parte de son son le pertenecen a la reina entonces intocables igual que las gaviotas las gaviotas no se pueden tocar y aquí son un problema porque siempre pues como son muchas y andan por toda la ciudad ya saben ensucian los autos y todo pero no les puedes hacer absolutamente nada porque pertenecen a la reina igual que los cisnes igual que los cuervos ¿qué tal es la comida aquí? ay pues sí es rica pero es simple ellos así como por ejemplo en México los tacos este y como en cada país lo más popular por ejemplo en México pues tenemos tortas y tacos en cada esquina aquí es una cosa que se llama fish and chips que es el bacalao rebozado en harina y huevo con papas fritas eso es lo que tienen aquí en cada esquina eso es lo que comen comen mucho pie esto significa así como la pasta del pie y le ponen este ya sea el la res pato faizán el puerco rostizado obviamente tienen muchísima comida fast food este mucha comida con vino cocida a a este a tiempo lento cortes de carne como sirlón steak New York cosas así pero como que nosotros tenemos mucha más variedad aquí mi esposo ya se acostumbó más o menos a la comida mexicana pero pero no es fácil saludos desde Colombia que lindas imágenes muchísimas gracias mago si bueno pues tratamos de que sea un poquito interesante yo sé que ayer algunos estuvieron con nosotros pero para hacer algo interesante porque íbamos a ir a los museos uno no lo encuentro ha de estar así de tan chiquitito pues que no nomás no doy con él y el otro estaba más triste que una navidad con calor entonces pues no decidí no enseñárselos pero ya están aquí las este los barquitos vamos a ver si ya puedo entrar pero miren aquí hay unas personas disfrazadas de época ah la de morado está padrísima con su cabello morado y todo parece que el barco que nos va a llevar ya llegó pero todavía vamos a tardar ah miren que hay otro Jack Sparrow pero no está tan tan simpatico como como el que vimos hace rato pero a lo mejor este es un una persona que vino disfrazada público en general el que vimos era el oficial pero a ver vamos a ver ahí está hace una toma de la rueda de la fortuna vamos para la rueda de la fortuna ángel aquí está para ángel la toma de la rueda de la fortuna julio estamos en gloucester inglaterra ya saben que yo de aquí no salgo bueno cuando salga también lo sabrán ya digo ya fuimos a londres ya fuimos a bristol ya fuimos a varias ciudades aquí cercanas es aquí está la rueda de la fortuna álvaro se parece a barbosa sí seguramente hay mucho mucho muchas cosas parecidas aquí y en toda europa pero es muy lindo ricardo david guau me voy a acercar un poquito más ya al barco porque ya vi que ya empezó a entrar la gente y de seguro me van a dejar hasta el final porque ya todos se enmarañaron ahí adelante entonces vamos a tomarlo muchas gracias por acompañarme si se cortara en algún momento ya saben que es porque no hay señal o porque estamos pasando así por un lugar raro pero me vuelvo a conectar para que me hagan el favor de acompañarme hola ¿está esta por 5? sí muchas gracias 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 esta es de aquí ¿no? esta es la última esta ok gracias adiós perdón 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 pues miren ya afuera ya está lleno pero ahorita me paro y me siento allá pero estamos aquí en esta pequeña pequeña cabinita ya la vieron así este Ricardo wow Ricardo David hermosa Álvaro me refiero al pirata amiga me refería al pirata ay perdón amigo miren ya está estamos aquí salimos supuestamente en 10 minutos y a ver si no me mareo caray espero que no espero que esté así como muy padre miren les enseño supongo que vamos a ir para allá muchísimas gracias Adolfo miren bueno esta es la cabina imagínense este barco es o sea es sencillo como dicen single pero imagínense este está adaptado como para los tours pero hay gente que vive aquí así y tiene por ejemplo aquí su cama la cocinita aquí el baño allá este la televisión aquí o sea y viven en pareja y así andan por todos los canales yo les digo la verdad esta es mi primera experiencia no sé si lo volvería a hacer yo creo que no no lo sé mi esposo quería rentar uno y que nos fuéramos un fin de semana pero no le dije oye pues sin tele ni nada yo soy 100% este como se dice este estar con en las redes y todo entonces un ratito sí más de 45 minutos ya lo voy a estar matando del aburrimiento entonces miren no sé por qué hay un osito pero bueno aquí se supone que se va se va a llenar esto entonces voy a tratar de sentarme aquí para tener la oportunidad de que cuando esto se pare se empiece a jalar pues yo me acerco a esta puertita porque además aquí ellos están ocupando más espacio porque ahí podría sentarse más gente pero me da pena sentarme en medio de ellos y además estar hablando en español luego algunos sí son sangrones y se le quedan viendo a uno así como hello los déjenme saludar mientras porque estoy aquí sentadita adolfo excelente buenas tomas hola qué lugar es estamos en Inglaterra nos sacamos a subir a un bote muy tradicional de aquí y vamos a hacer un recorrido por este por el canal no sé qué vamos a ver les soy muy honesta miren ya que agarré buen lugar porque estamos aquí en la ventana y me da el aire porque me mareo álvaro me gustaría conocer el mundo como tú ay álvaro no conozco el mundo les soy muy honesta pero con mucho gusto comparto con ustedes lo poco que conozco yo paola lugo gonzález hola qué hermoso gracias saludos desde colombia miren mi historia si la quieren escuchar y voy a ser bien cortita por eso les digo que hay que tener fe yo vivía en méxico en la ciudad de querétaro sin llevando una vida de lo más común y corriente o sea de mi trabajo a la casa divorciada del trabajo a la casa pues a veces los fines de semana con la familia y cosas así de repente pues llegó un golpe de suerte y tuve la posibilidad de venir a Inglaterra porque aquí viví una hermana media hermana que tengo y gracias a que ella me invitó y con ese ese dinero que me llegó pues tenía yo dos opciones era intentar comprar o dar el enganche de una casa o cumplir mi sueño porque yo nunca había viajado entonces o sea mis 48 años 47 dije ay saben qué arriesgarse todo entonces decidí venir para acá venía por dos meses me quedé seis y en ese transcurso conocí a mi esposo y claro que me cambió la vida me cambió la vida para mejor sí vivimos en una situación en clase media igual no tengo una mansión no gasto los miles de libras pero vivo bien y lo más importante es que vivo feliz y pues él vivía en esta ciudad y él me trajo hasta acá entonces por eso les digo que nunca hay que decir que no yo soñaba toda mi vida y decía nunca me va a alcanzar el dinero para poder ahorrar y viajar pero la vida te da muchas sorpresas y siempre hay que tomar las oportunidades y sí a lo mejor si yo hubiera tomado la decisión de dar el enganche en una casa ya sabes de los interés social que te da el infonavit hasta estaría yo pagándola 172 años y seguiría mi vida normal y a lo mejor seguiría soltera entonces les platico esto porque siempre hay una posibilidad si a mis 47 yo pude y así como me ven mi carita y todo porque ustedes no acuérdense que bello es lo que a la vista agrade y siempre va a haber alguien para cada persona déjenme saludar hola jenny de salud desde colombia llaner eduardo yo quiero vanessa un lugar hermoso saludos desde ecuador hola saludos de la ciudad guamanta altascala libras esterlinas sí libras esterlinas aniel izalde bonito está el barco pues estamos aquí así estoy igual yo que ustedes en la espera se supone que a las 5 son 8 minutos me da mucha pena tenerlos aquí pero ya ven 2 minutos que llegamos tarde y ya los acaparadores agarraron la puntita allá afuerita que está fresco y ya me dejaron aquí bueno por lo menos aquí estoy solita ojalá ya no entre más gente y pues así vamos a estar así más a gusto porque a mucha gente como que le saca de onda que no se hable y hable y hable eh Víctor Eduardo hola entonces propónganselo de verdad recuérdense recuerden que cuando uno se muera no se va a llevar nada y si hay que pensar en los hijos y en lo que uno les puede dejar pero también hay que pensar en uno hay que ser un poquito egoísta con uno mismo y viajar o hacer lo que a uno le gusta muchas gracias Jesús que bonitos consejos disfruta y Dios te bendiga Sergio ya las saludos desde Chicago buenos días Víctor Eduardo jajaja gracias si es que es de verdad uno vive para los hijos y se olvida y para el esposo o para la esposa y se olvida uno de uno mismo y yo creo que siempre 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 hay que darse un momento personal aunque sea agarrar diez pesos para lo que uno quiera comprarse lo que uno quiera disfrutar si no lo haces te vuelves loco la vida te gana y siempre estás diciendo que no eres feliz entonces hay que aprender de las experiencias de los demás Álvaro es siete veces más del valor de la moneda de mi país ¿en qué país vives Álvaro? Cirilo Reyes saludos desde Coatzacoalcos Veracruz qué lindo barco ya quisiera viajar igual es mi primera vez Lucía a ver si no me mareo y ando ahí cantando Oaxaca Israel García oye disculpa ¿en dónde estás? estamos en Gloucester Inglaterra y nos sacamos de subir a este barquito que es muy clásico en este país este está adaptado para recorridos pero si alguien decidiera comprar un barco de estos que cuesta alrededor de cuatrocientos mil libras se los juro cuatrocientas mil libras claro que ya viene con su baño cocina cama este sillón este televisión algunos tienen cable algunos tienen internet inclusive viven aquí con sus mascotas y se la pasan recorriendo todos los canales de esta isla que es Inglaterra Ángel hola me gusta tu forma de pensar te saludo desde Long Beach California muchísimas gracias Janer Eduardo que Dios te bendiga querida sigue disfrutando por lo que la vida es corta Ani Elizalde tienes toda la razón bueno les juro que obviamente pues estamos hablando por la experiencia cada quien habla por su experiencia pero les puedo decir que cuando más yo ya estaba devastada este sentía que nunca iba a encontrar una persona para para mí mi trabajo me absorbía me desgastaba estaba yo enferma mis padres ya se habían ido y siempre de lo malo sale algo bueno entonces bueno tuve ese golpe de suerte de sacar ese dinero ya nos vamos ya nos vamos entonces hay que disfrutar cualquier oportunidad que les llegue tómenla viajen no se arrepientan el dinero va y viene el momento las memorias que uno es lo que no se va a llevar a ver espérenme que están diciendo que no hay que hacer de suerte de suerte ¡Qué buen cálculo! De 35 a 50. O sea, que nos podemos ir en FA o nos podemos ir tranquilos. ¿Quién sabe qué más dijo? Le entendí la mitad, pero ahí vamos. Ya arrancó, así que vámonos y disfruten conmigo esta primera vez. Si les aburre, pues ahí me dejan solita ya cuando yo llegue a tierra, los contacto para ver, que me digan sus experiencias. Antonio, te felicito, vi dos, solo hay una y le vemos que hay que disfrutarla al máximo. Claro, Lucía, hola. Israel, gracias por la información. Qué linda eres, Dios te bendiga. Muchas gracias. Cesario, sigo usted disfrutando. Yo iría a cocinar algo para mis hijos. Provecho. Ay, cocina algo súper rico, Cesario. Ustedes somos bien bendecidos en México con tanta diversidad de comida. Susana, grábate a ti misma para verte. Ok, Lucía Puyo, qué linda barco. Espero que te diviertas. Gracias, Alfonso Rey. Bueno, iré a preparar el desayuno. Provecho que ya la jefa me está apuntando con la chancla mortal. Alfonso Rey, ¿qué es esto? Vamos en un barco hacia un recorrido por los canales de Gloucester Inglaterra. Álvaro, Álvaro, cuídate mucho y disfruta del lugar. Besos. Reynelo Álvarez, bueno. Álvaro, luego vuelvo. Aquí estaremos. Lucía Pulón, qué diversión. José Manuel, hola, saludos de Monterrey, Nuevo León, qué hermoso lugar. Bueno, esto ya se empezó a mover. Les pongo tantito así. Mi carita. Hola, amigos. Es la primera vez. Miren, ya empezó a moverse esta cosa. A ver a dónde nos lleva. A ver si está divertido y si no. Como les digo, tienen toda la libertad y no se sientan comprometidos, porque algunos son bien fieles y buena onda, a estar con nosotros. Esto lo hacemos simplemente con el afán de enseñarles algo más en esta pequeña ciudad. Y esta es mi primera vez también. Entonces, vamos a ver qué vemos. Ahorita no sé para dónde vamos. Vamos para el centro donde están los barcos. Así que ya vieron mi carita. Mejor vean algo que valga la pena. ¿Cómo que no entendiste nada? Pues ya estamos aquí en el recorrido. Ahorita vamos para donde están los barcos piratas. Me imagino que para que tengan otra perspectiva. Lucía, qué linda. Gabriel, saludos desde Matamoros. Pedro, saludos a Temalcingo de la familia Galix. Miren, no hay nadie. O sea, estoy yo solita aquí. Entonces, podemos voltear y ver aquí, miren, los barcos. Estos están más cerquita. Estos barcos están construidos. Este es de metal porque alguien preguntaba que si eran de metal o que si eran de... Miren, ahí los están saludando. Este, o que si eran de madera. Esto específicamente es de metal. Pero este que viene es de madera. Y este se llama Matthew. Este se llama la Malum. Este se llama Matthew, que es el... Ahora sí que el mero mero del festival, porque es un barco pirata. Este paseo pagué seis libras. De él y conocer los alrededores del mundo. Felicitaciones. Y a Ana Eduardo sí es bonita. Muchas gracias. No sé si es bonito el barco o yo, pero es que hoy me bañé. O sea, vengo en plan chavita, plan Harry Potter. Plan, sé feliz hoy, aunque no esté tu esposo. Y pues aquí estamos, 215 personas tratando de conocer. Esta es mi primera vez que me meto a este canal. ¿Cuánto cuesta? Para los que viven en México, pues será alrededor de... ¿Cuántas? Miren, todos son bien amables. Yo estoy saludando y ellos también. Pero ellos empezaron, ¿eh? Ellos, estas son botes particulares. Entonces, aquí se sientan. Miren, la mayoría obviamente es gente retirada. Que este... Pues ya que se dedica a viajar. Que se dedica... Aquí se retiran muy jóvenes. Entonces... Es muy padre ver a tanta gente. Y son... Miren, siempre son súper amables. Miren. Ay, me encanta que la gente sea así. Este... El agua... Pensé que estaba contaminadona, pero no. Fíjense. O sea, hay gente que practica aquí. Este barco es de 1802. Me parece que está construido con metal y madera. Ayer aquí se hizo la representación de Jack Sparrow. Y estuvieron, este... Haciendo disparos. Miren, aquí hay unos disfrazados. Ellos estuvieron haciendo disparos el día de ayer con armas de pólvora. Este es otro. Se llama Joana. Oh, muy lindos. Aquí los... Vean qué chulada de bebés y de gente. La verdad, les digo... La gente aquí es súper amable. Siempre va a haber un loco. Como todo. Pero en general son súper, súper amables. Y siempre que les dice uno que hablan español o lo que sea, son muy amables y tratan de decir dos cervezas, por favor. Mando saludos. Lucía, gracias. Ani, ya les lo expliqué. Hola, Gaby. Saludos desde Ecuador. ¿Cuánto cuesta? Bueno, desde Colombia. Les decía, son seis libras, que ahorita está 25 por un peso... Por una libra por 25 pesos mexicanos. Es como unos... Es por dos, doce, seis... Es como 150 pesos. Pues vamos a para acá, de este lado, porque acá se ven los barcos. Gabriel, saludos desde Matamoros. Muy bonito todo. Lucía Pulo, ay, qué lindo. Lucía, qué lindo paseo. Miren, yo no sé qué está diciendo. Pero yo les voy a ir traduciendo lo mío, total. Luego tampoco yo les entiendo. Acuérdense que aquí en inglés, inglés... El inglés británico es tan distinto en acento al inglés americano. Que a veces... Bueno, ni mi esposo, que siendo inglés, inglés, luego no entiende a su propia gente. Imagínense uno. Es muy bonito que sean así. Te encuentras un amargado que ni mirarlos. Eso. Sí, bueno, como en todo, ¿no? Yo también, si alguien me pregunta algo, es nuestro Xochimilco, Francisco, es cierto. Ay, qué buena onda. Es nuestro Xochimilco. Mario, mande saludos a Fiorito, Argentina. Tierra de Diego de Maradona. Adiós. Francisco, está muy bonito Xochimilco. Felicidades. Este es el Xochimilco de los británicos. Miren, todos saludando. Qué buena onda. Y a partir de aquí, yo ya no conozco. Así que... Ah, es que abrieron el puente para que pudiéramos pasar. De regreso, vamos a tomarlo para que lo vean. Ay, miren, qué buena onda. Ya quiero hasta llorar. De lo amables que son. Oigan, eso hacemos el Xochimilco y a lo mejor nos regresan el saludo a la porra o algo así. Enrique Balboa, saludos. Reinelio, Inglaterra. Un pasillo que siempre he querido ir de vacaciones. O quién sabe cómo sea vivir ahí. No me puedo quejar. La verdad es que... Ay, sí. El chavo así con cara de... No voy a saludar, pero me vale. Es caro, pero inclusive para los ingleses es caro. Porque todo el mundo me decía, oye, pero ganas en libras. Pues sí, pero aquí también se gastan libras. Entonces, el cine es caro. El teatro es caro. Algunos viajes son baratos, pero en general la comida es cara. Entonces, hay que ir. Yo soy de buscar precios y ya saben, o sea, buscar opciones. Lucía, qué padre está. Pedro Miguel, ¿cuánto cuesta el viaje? Como 150 pesos mexicanos. Es una libra por 25 pesos. Saludos a Xochimilco. Se las mentamos, ya sé. Maradona le gritó el gol en la cara a los ingleses. Mario. Michelle Ortiz, ¿dónde estás? Saludos desde Puerto Rico. Estamos en Gloucester, Inglaterra. Los regalitos, ya los regalitos se van lunes, mañana. Y la rifa se hace el martes. Lucía, qué lindo. Diviértete buen día. Mira, pues aquí estamos. Viendo. A ver, de este lado, miren. Bueno, afortunadamente no se mueve tanto porque pensé que me iba a marear. Para los que no han visto, estamos en un barco como ese que está enfrente. En un botecito como ese que está enfrente. Para los que no vieron cómo entramos ni nada, entonces, estamos en un... A ver si nos saluda ese... No, míralo, hijo del maíz. Por eso luego no los quieren, amigos. Porque los son friendlies. Sí, estamos... Pedro, muchas gracias. Un saludo. Bonito día, Nubia. Gracias, muy bonito. Saludos desde Ginebra, Valle, Colombia. Jesús, Inglaterra. Sí, estamos en Inglaterra. Está barato el viaje. Pues sí, realmente sí. Seis libras. La verdad es que no se me hace tan... Tan caro. A ver qué nos encontramos. Digo, también hay que ver qué vamos a ver. A lo mejor nada más es estar viendo esto y pues... No lo sé. Siempre he querido venir y tomarlo. Pero ya saben, el esposo es de... Luego. Luego. Y ese luego nunca llega el canigo. Entonces. Perdón, sí. Es que estoy tratando de ahorrar un poco de batería. Ah, sí está funcionando. Déjenme ponerme de este lado. Ah, bueno. De este lado. Para que vean. Estos barcos que están enfrente o botecitos. Es en el que estamos. Estamos en el canal de Gloucester, Inglaterra. Y vamos a un recorrido. Medio raro calculado. Porque es el señor que entre 35 y 50. Entonces. Yo creo que si va aburrido, pues se va en fa. O sea, rapidísimo. Y si va disfrutando del clima, pues nos va a dar 50 minutos. Es mi primera vez. Está muy padre. Entonces. Ah, miren. Aquí vamos a ver. Creo que son gaviotas. Y como les decía, las gaviotas no se les puede tocar aquí. Porque pertenecen a la reina. Entonces. Tienen pase libre de hacer lo que se les pegue la gana. Y en esta época son muchísimos. Entonces ya sabrán los carros llenos. De popis y todo. A veces corretean a los niños por la comida. Pero bueno, bastante tolerable. A ver, espérenme. Es Inglaterra. Está barato el viaje. Francisco, ¿se puede nadar? Pues si te pones un traje de neopreno. Como los chavos que estaban haciendo peripecias. Yo creo que sí. Pues no nadar. Pero sí hacer deportes acuáticos. Reina, ¿tú de qué país eres? Soy de México. Susana, ¿cuánto cuesta el viaje? Como 150 pesos mexicanos. 6 libras. Triana, estétrica. Hola, saludos desde España. Israel, saludos. Muy bonito. Inglaterra. Enrique Balboa, saludos. Mario, gracias por el video. Alejandra, amiga y la delincuencia, ¿cómo está? Pues en esta ciudad que es pequeña. Es como todo, drogadicción. Sobre todo la drogadicción. No hay mucho robo de carros, no sabemos mucho. Porque casi todos tienen buen carro. Pero aquí es drogadicción. Sobre todo con la gente que no tiene casa. Aquí normalmente si ves a la policía es que va a ir por dealers. Pero en general, más en Londres se nota más porque, bueno, es una ciudad muy cosmopolita. Y pues ahí sí, fácil te pueden volar el celular y todo. Entonces tienes que ir con precaución. Antonio Velasco, ¿tus futuros hijos serán ingleses? Ya no voy a tener hijos. Tengo 50 años. Si tuviera, ya tendría yo nietos. No, ya no vamos a tener hijos. Así que estaremos solteros por lo que nos resta de vida para disfrutar. Reina, lo tienes que venir a Brasil. Es lindo. Puedo imaginarme que Brasil es lindísimo. Conozco un poquito de su comida porque en México pues hay muchos restaurantes. La caipiriña y muchas cosas deliciosas. Y tengo una amiga que ama. Yo también. Y me encanta el portugués. Así que muchísimas, muchísimos saludos. Francisco, ando buscando una chica para salir a pasear mínimo a Xochimilco y unas quesadillas. A ver, chicas, apúntense. María de Luz Chávez, hermoso lugar. Lucía, ¿quién es la reina? Elizabeth. La reina Isabel, perdón. Isabel, Isabel. Tiene 92 años. Y es la reina que más ha durado en el trono. Berta, Dios los bendiga. Mucho más, los amo. Buen día, hermoso lugar. Saludos desde Hidalgo. Maite Coronado. ¿Cuánto te costó el viaje desde México para allá? Fíjense que yo lo agarré. Me costó 19 mil pesos, pero ida y vuelta. Pero me he enterado que este año han podido conseguirlo hasta por 14. Y 14 la verdad es que está súper bien el precio. Súper bien. Entonces, aprovechen cualquier oportunidad. Busquen, no solo busquen en Aeroméxico. Busquen en British Airways. Aeroméxico tiene un vuelo los miércoles a las 11 de la noche desde la Ciudad de México. Y viene prácticamente vacío a Londres. Entonces, ese vuelo, si ustedes lo buscan y consiguen, van a conseguir un mejor precio. Porque de todas maneras ellos tienen que volar. Yo vine en ese vuelo ya cuando me vine a vivir aquí. Y prácticamente veníamos como 11 o 15 personas en todo el avión. Y nos trataron súper bien de primera, aunque yo venía en clase económica. En México casi no se drogan con las monas y no hay rateros, Francisco. Lucía, qué lindo viaje. Yo tampoco tendré más hijos. Es una vida diferente, costumbres diferentes. Así es, Israel. Ceci Tobar, hermoso lugar. Quiero ir de vacaciones allá desde Ecuador. Recomendable. No aquí, pero recomendable. Sí, Londres y muchas ciudades. Está York, que es el inicio. O sea, York, la gente que vivía aquí y se fue hacia América. Por eso le puso de New York. Antes era de New York, que lo traducen es la Nueva York. Porque aquí es el viejo York. Ahora ya es New York, New York. Pero antes era de New York, el nuevo New York. Entonces, la ciudad de York aquí en Inglaterra es muy interesante, muy bonita, muy vieja y súper embrujada. Pronto vamos a ir. Si ves a la reina, me la saludas. Ahora que estuvimos en Londres, pasamos, ahí estaba. Estaba en el Palacio de Buckingham y pasamos a un ladito. Graciela, saludos desde Michoacán. Espero que te diviertas y conozcas muchas cosas. Muchísimas gracias. Francisco Gómez. Vale la pena, de verdad. Sí, sí, vale la pena. Manuel de Alba, saludos. Marisela. Francisco. En camión, ¿cuántos tiempos haces? Ay, me encantan esas bromas, de verdad. Pues no sé, amigo, como unos dos meses y eso luego después de que nades. Dios mío, un hermoso lugar, un gran sueño, saludos desde Taxco, de Alarcón Guerrero. ¿Dónde es? Estamos en los canales de Gloucester, Inglaterra. Estamos en un barquito tomando un tour. Y, bueno, aquí me voy a pasar de este lado, ver qué podemos ver de este lado. Me imagino que son fábricas. En Nesa, mi primo tiene un chimeco. ¿Cuánto tiempo hacemos desde Nesa, York? Es como dar un viaje por el río de la Magdalena, Colombia. Joseph, Leticia. El hospedaje es caro. Lucía, existe la casa emburjada. En Londres pueden encontrar ustedes muchos, 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 muchos precios. Entonces, nosotros fuimos en febrero y gracias a mi sobrino que vino de Los Ángeles, encontramos un hostal que, sobre todo, bueno, entre chavillos y todo, pueden compartir habitación con seis personas más y pagan 23 libras por noche. Pero si ya quieren un poquito algo más privado, pues está alrededor de 100 libras. En el centro, o sea, en la zona de la ciudad de Westminster, que es como una colonia en Londres. Pero, bueno, hay hasta 3.000 libras por noche. A lo que me refiero es que sí pueden encontrar buenos hoteles, limpios, que es lo más importante, y realmente para lo que los quieren, porque ustedes todo el día van a estar afuera caminando, paseando, conociendo. No, no van a llegar a dormir, bañarse y al otro día salir. Entonces, pueden encontrar buenos hoteles por alrededor de 25 libras, que le llaman hostales o bread and breakfast. Existe la casa embrujada. En cada ciudad en este país hay lugares embrujados. Lucía, saludos. Reynelo, la mayor parte de Inglaterra es agua. Bueno, es una isla y obviamente está rodeada de canales. Francisco Bómez, la casa embrujada, es la de mi suegra. No, saludos a todas las suegras, son súper lindas. Ah, Vizca, ¿allá no te agarra la migra? Sí, claro. Sí, sí te agarra. Te agarra y cañón, igual que en cualquier otro lado. En pesos, amiga, son 150 pesos por el viaje. Lucía, nada, saludos a la reina de Isabel, si la ves. Nunca he tenido la oportunidad de verla, pero he estado cerquita. El día que fuimos a Londres, ahí estaba precisamente porque estaba muy ocupada con los atentados de Manchester. Y también el día que tuve la posibilidad de ir al castillo de Windsor, también se encontraba ahí. Solo que obviamente esas secciones no son accesibles para el público. Se muera muy bonito donde es Cluster, Inglaterra. Gabriel, en casas embrujadas ha de haber mucho por lo antiguo. Pues muchísimas aquí, pues ustedes saben que lo conocen como el inicio de la historia, ¿no? Entonces, claro, igual toda Europa tiene edificaciones muy, muy antiguas. Entonces, para los que están reuniéndose con nosotros en este momento, es la primera vez que tomo estos botes. Ahorita van a ver el que viene de regreso por el canal de Gloucester. Es un recorrido por seis libras y te pasean por estos canales. Ven, ahí va este. Ah, no, pero este es uno particular. Ven. Eso es lo que le gusta a los ingleses y es por lo que viven y trabajan. Finalmente de hacerse de un bote como estos y viajar por todos los canales de Inglaterra. Ya ven, es gente joven o gente retirada. Aquí está la bandera de Inglaterra. Este se llama Hampstead Bridge. Este pedacito que acabamos de pasar. Y me voy a pasar para acá porque es como una venta de carros. Muchísimas gracias, Reynero. Qué lindos saludos. Pásala súper. Qué bacano está. Rosiris. Envidia de la buena. No, amigo. También un día, de verdad, hay que proponerse y decretar. Francisco Gómez. Yo me conformo con el lago de Chocopec y unas tortas que venden en la entrada. Pues si hasta eso, si eso es lo que tenemos y nos hace feliz, yo también, ¿eh? Yo me conformaba con ir al centro de Querétaro, visitar el acueducto. Y pues si eso era para lo que tenía, pues a disfrutarlo con muchas ganas. ¿En qué trabajas? Yo trabajo en la Unilag. Yo soy niña amiga. No trabajo ni estudio ni nada. Estoy dedicada al marido y a estar de paquetona todo el día. Diablito, gracias. Qué hermosos paisajes. Qué hermosos paisajes. Mondragón. Saludos desde Toluca. Israel, el canal 5. Reynero. ¿Qué lengua hablo? Inglés. Inglés, pero aquí escuchas de todo. Árabe. Inclusive los que estuvieron en nuestra transmisión, que fuimos a verlo de un niño que habían matado y se aparecía y se escuchaban voces y ruidos en un parque, pudieron escuchar unas invocaciones ahí que encontramos como con un idioma árabe, una cosa muy rara, pero aquí escuchas todos los idiomas, pero el oficial es inglés. Saludos desde Martínez de la Torre Veracruz, Marcos. Ani, se ve padre. Está lindo. Pues supongo que esto era lo que esperaba porque pues finalmente son los alrededores de la ciudad. Es la primera vez. Estamos en uno de estos para los que acaban de entrar, para que lo vean. Y el recorrido pues es por este canal. No hemos visto muchos, muchas aves. Y bueno, hoy está nublado, pero ya para otoño esto se ve extraordinario porque los colores de las hojas cambian y encuentran rojos, naranjas, amarillos, verdes. Muy padre. Hoy ya el sol se metió y pues se ve un poquito triste, pero esto es lo que ustedes están viendo, es lo que yo también estoy viendo por primera vez. Es como su Xochimilco inglés, como dicen los mexicanos. Felicidades amiga, la verdad que bonito está. Lucía Pulo, saludos. Mondragón, ¿espantan ahí? Sí. No exactamente aquí, pero tenemos, ya estuvimos en varios lugares donde supuestamente hay actividad paranormal. La próxima semana, si no salgo a algún lugarcito cerca, vamos a ir a un pub que tiene más de 400 años y también dicen que hay actividad. Pues mientras me tomo un refresco, si el marido no va conmigo, pues nos metemos a ese edificio para ver si dicen que hay actividad, o sea, en cualquier hora del día o de la noche, entonces vamos a ver si es cierto, está muy cerca. Entonces no hay ningún problema y los invito a que nos acompañen, al igual que les pido que acompañan todas las transmisiones de mis compañeros, de Toño, de Isabel, de Frank, de Fer, cada uno con temas diferentes, apasionantes. A mí me encantaría de verdad tener la posibilidad de salir en la noche e investigar, pero no me dejan. Francisco Gómez, de Tal Máximo, había un día ya por allá y a mí me encanta ese clima. Ah, sí, adoro este clima. ¿Cómo es invierno? No, fíjense que desde hace cinco años ya no neva aquí. No he tenido la suerte. En diciembre, en enero cayeron como cuatro copos de nieve y ya sabrán, yo era la más feliz, saqué así mi abrigo, me tomé fotos en la ventana y en cuanto amaneció se fue. Y para los de aquí de Gloucester, bueno, todos salimos a decir que había nevado, pero realmente era agua-nieve. Aquí ya no neva, neva en el norte, que es lo último del norte de este país, es Escocia. Ahí sí neva y neva bastante. Ángel Moreno, se ve padre, salúdame acá en Veracruz. ¿Qué hacen aquí? Pues flojeándole, amigo. Estaba paseando por primera vez en este, que es un barquito bien tradicional de aquí de Europa o de Inglaterra. Normalmente estos los usan para, vean, ahorita aquí cómo está, pero estos, la gente los compra y les pone sus, este, les pone su cama, su televisión, cocina, los adaptan como una casa y así como estamos nosotros, así se dedican a viajar por todos los ríos, por todos los canales del país. Qué lindo, creo que se está yendo la señal. Oh, no me digas, sí, se está yendo la señal. En cualquier momento nos conectamos nuevamente. A mí me parece que está bien la señal. Pero si se desconecta. Ah, ya me cachó mi esposo. Me está poniendo que estoy en el río. Yes, mi amor. I'm taking the tour. Oh, I love you and I miss you. Oh. Gracias, a visita bien la señal. Ay, mi esposo. Está trabajando, pero se metió a su Facebook y ya me cachó. Hoy. I love you too. Thank you, baby. Pues aquí, miren, yo no había venido por aquí, pero vean, hay una, pues un camino para bicicleta, que aquí la gente le encanta andar en bicicleta. Es, este, muy común, yo creo que más común que en México, o sea, es masivo aquí. Las calles tienen línea para las bicicletas y hay que respetarlo, porque si chocan contigo y tú eres el responsable, pues probablemente si hay algún daño tengas que pagar. Antonio Velasco, saludos desde Mérida, Yucatán. Mare linda. Señor Velasco, también soy de allá. Mi papá era de Motul. Si conoce a Tila María Sexto, ella es mi prima. Así que soy bien yucateca. You're on canal, not the River Severn. Sí, I'm sorry, baby. Sí, estoy en el canal. Ya me está corrigiendo aquí el marido. Yes, we are on the canal. Thank you, baby. But you don't understand anything at all, right? Creo que no entiende nada de lo que estoy diciendo. A ver, me voy a pasar de este lado. Miren, aquí hay una como y, me imagino que para allá. Bueno, aquí vamos a dar vuelta. Entonces, les dejo esta pista. You're welcome. I understand everything. I don't think so. No. Miren, aquí ya estamos dando vuelta. Supongo que ya vamos a regresar. Entonces, no es cierto que se hizo el recorrido en 50 minutos. Pero también está bien, porque no encontramos ni la más. Allá, miren, se alcanzan a ver algunos cisnes. Viviana, desde Argentina. Mr. Mackey, hi. Hoy, mi esposo ahí, dejando testimonio de su español. Me lo está diciendo a mí, eh. Eso de pinche me lo está diciendo a mí el tenijo. Bueno, pues este es el recorrido. Seis libras. No lo tomen. Ya se los enseñé yo. Mejor esos seis libras, tómensele en una chela. Una empanadita. Lucía, te mando saludos desde Perú. Gracias por el viaje. Gracias a ustedes por acompañarme. La verdad es que agradezco mucho. Están entre 200, 250. Casi llegamos hace ratito a 300. Lo cual le agradezco muchísimo. Y este... Pues estuvo padre porque no había nadie aquí. Pudimos estar hablando en español. Está todo muy padre. Al rato miro la grabación. Voy a hacer mis deberes como mamá. Saludos. Bonita. Cuídate. Gracias, Tete. Muchísimas gracias. Siempre acompañándonos. Ahora sí que siempre en los grandes eventos. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Cuánto está la libra en pesos? Una libra ahorita está alrededor de 25 y fracción. 25 pesos y fracción. Sí, está carísimo. Una chela viene el odio. Exactamente. Esa es la palabra. Pues miren. Ya lo vivieron. No se los recomiendo mucho. Por lo menos hubiéramos visto unos tres patos allí. Algo. Pero nada. ¿Cómo se hace? Bueno. Lo hice una vez. No lo vuelvo a hacer. Esposo. If you see me now. Don't do it. Waste of money for you. Estoy diciendo al esposo que ni venga porque él ya me estuviera reclamando. ¿Qué es esto? Que lo hubiéramos podido caminar. Porque si hubiéramos podido venir caminando hasta acá. Pero bueno. Finalmente son cosas que yo también estoy experimentando por primera vez. Ahorita lo que sí vamos a ver es si nos dan chance. Cómo se abre el puente para que vean. Es un puente hace muchos años. Sin embargo la tecnología es muy buena. Qué bien le enseña el español. Ja, ja, ja. Que ha salido bien pinche chilango. Ah, sí. Él pura leperada y caló cuatro, eh. Yo no le enseño palabras así bonitas. No, no. Yo pura peladez. Si no pa' qué chiste. Para eso tiene su libro de español. Ja, ja. Javi, gracias a ti por enseñarnos. Lucía. Lucía. Ha sido Estados Unidos. Hace mil años, este, Lucía. Cuando tenía 14 fui a Las Vegas y cuando tenía... Entre 13 y 14 fui a Las Vegas y Los Ángeles. Fue lo único que pisé fuera de mi país. Hasta el 2014 que tuve la posibilidad de venir aquí. Fuimos también a Escocia. Fuimos a París. Y después regresé a México a esperar que me autorizaran mi visa por 14 meses. Y después ya regresé aquí. Tengo un año cinco, cuatro meses viviendo aquí. Sí, en algunas partes se va un poquito la señal, pero ya parece que agarró nuevamente. Entonces, si algún día por alguna casualidad este mundo vienen para acá. Exactamente para esta ciudad. No tomen este barquito, por favor. Finalmente no hay mucho que ver. Yo pensé que íbamos a encontrar más diversidad de aves. A veces se ven zorritos, a veces se ven venados, pero nada. Francisco Gómez, me voy a conseguir una novia inglesa. O mínimo como que viva en Xochimilco. Yo les voy a decir algo. Yo conocí a mi esposo por internet. En un sitio de esos que hacen match, que tiene citas con otras personas. Ahí conocí a mi esposo. Así que, ¿por qué no? Aquí los latinos son muy apreciados, ya sean hombres o mujeres. Aquí hay venezolanos, peruanos, colombianos casados con inglesas. Igual que nosotros, mexicanas, venezolanas, colombianas, que están casadas con ingleses. Pasa la página. Se llama e-armony. La página se llama e-armony.com. e-armony.com En serio. Hay muchas amigas que tengo aquí, mexicanas, ahí que encontraron su esposo. Isabel Chávez, gracias por compartir. Saludos desde Querétaro. Saludos, Isabel. Yo, la última vez que viví en México, ahí viví en Querétaro. Ahí teníamos nuestro programa de televisión. Por cable común. Ezequiel, hola, gracias por la transmisión. ¿Qué lugares? Estamos en los canales que rodean la ciudad de Gloucester, Inglaterra. Ya vamos de regreso al embarcadero. Fue un viajecito como de 30 minutos. Reimo, hola, saludos de la gran isla. No está muy interesante que digamos. Pero bueno, son los recorridos que les dan a los turistas por 6 libras. Para ver variedad de aves y animales, se toca dar un tour por la Amazonia colombiana. Ah, puedo imaginarme. No, sí, sí. Sí sé que todos esos países tienen cosas bellísimas, bellísimas. De verdad, cada país. Y los mexicanos también debemos sentirnos orgullosos de nuestro país. Tenemos una cultura hermosa, comida. Igual que Colombia, que Venezuela, que Perú, toda Latinoamérica, Argentina. O sea, tenemos cosas bellísimas. De verdad, no tenemos nada que envidiarles a los europeos. Sin embargo, bueno, también ellos tienen lo suyo. Y finalmente, si tenemos la posibilidad de cruzar el charco y apreciar esto, pues es maravilloso. Aquí ya vamos a... Ah, bueno, se va a abrir un puente. A ver si podemos verlo. No sé si se abre o se voltea o ver qué. A ver si lo podemos ver para que se... Para que nos dejen pasar. Lucía, gracias por el viajecito en barquito. No, gracias a ustedes. Lucía Pulo Sánchez. No se te antojan unos tacos de suavejo. Claro que se me antojan. Y aquí no hay tortillas. No hay... Hay unos tacos, pero son malísimos. Son como tacos de tostada. Una tostada frita en forma de... Esos son sus benditos tacos que dicen que son mexicanos, pero para nada. Luego me ando dando unos agarrones de discusión por eso. No, no se alcanza a ver cómo se abre. Sí, ya se alcanzó a ver. Pero ese se ve más espectacular el otro que vamos a ver ahorita. Y en cuanto encallemos, pues me voy a despedir porque ya fue mucho. Ya está muy aburrido esto. Pero pues quería que lo conocieron. Fue mi primera vez. Muchas gracias por acompañarme. ¿Dónde pasea? Porque no miro nada bonito. Pues estamos en los canales de Cluster Inglaterra. Este es el canal que rodea la ciudad. Pues no, tal vez no tiene todo lo bonito que yo esperaba. Pero son los recorridos que le hacen a esta ciudad que tiene 140 mil habitantes. Y pues decidí comprar el ticket para verlo y que ustedes también lo apreciaran. You're the best. Oh, thank you, baby. I love you. You are the best. Francisco Gómez. Pero si ya es como estamos diciendo. Vamos a seguir con las transmisiones. Agradeciéndole a toda la gente que siempre nos dice cosas súper lindas. Y pues ya les digo, hay muchos planes. Tenemos planes de ir a Whippy. Tenemos planes de ir a York. Vamos a ir a una abadía que dicen que está empujada. Aquí cerca. En julio, el 23, 26 de julio, vamos a los estudios de la Warner Brothers en Londres. A ver todo lo de Harry Potter para los fans. Este, ¿qué más tenemos? Borton in the Waters. Algunos pubs que están embrujados. I love you, baby. Gracias por tu video. Me voy a almorzar. Un buen provecho, José. Joseph. ¿Qué tal el té a las seis? A las cinco, nena. A las cinco. Pues yo muy de vez en cuando tomo té, ¿eh? Pero aquí es súper común que aunque esté haciendo calor, todo mundo, este, tómate. Lucía, me asombra el viajecito. Tengo que irme a cocinar. Adiós. Adiós. Que Dios las bendiga. Y muchísimas gracias por haber estado conmigo el tiempo que he estado transmitiendo, que ya es un buen ratito. No sé cuánto es porque no alcanzo a ver, pero muchísimas gracias. Y agradezco a los que todavía siguen con nosotros, incluyendo a mi esposo que nos está viendo. Hi, baby. I hope you enjoy the trip. Six pounds, baby. The ticket cost me six pounds. Bueno, ya vamos de regreso. Fanny, saludos desde Monterrey. Muy buena onda la gente. Ahí viene. Miren, yo no podría, ¿eh? Yo no podría estar aquí como... Ahorita porque fue un ratito, pero la verdad así como que esto fuera parte de mi vida, la verdad es que no. Gracias, Josefina. Gracias, Josefina. Gracias, Josefina. Como una hora así, más o menos, bueno. Pero realmente el recorrido duró 35 minutos porque ya vamos. Échenle otros cinco minutos. Echenle otros cinco minutos. Pero les agradezco. Y bueno, ya vendrán otros lugares más interesantes. Esto es mi primera vez. Esto es mi primera vez. No sabía que íbamos a ver. Finalmente, bueno, pues es como ustedes dicen, como un Xochimilco, como cualquier canalito que hay en cualquier otra ciudad. Pero bueno, pues estamos experimentando al mismo tiempo, así que no sabía que podríamos encontrarnos. Ya se vinieron a sentar acá porque ya está... ¡Ay, ya está lloviendo! Pues ya se vinieron a sentar acá adentro. No hay mucho que ver. Esa es la realidad. Yo no volvería a tomar este recorrido, ni aunque viniera gente a visitarme. Pero bueno, ya lo tomamos. Ya. Es otro que se va de la lista de los lugares que no visitarían. Bueno, espero encontrarte. Voy a tomar mi Chimeco de Nassayor, mi camión. Muy bien, Francisco. Que te vayas muy bien. Muchísimo gusto. Bueno, a mí en lo personal me gustó. Me encantó este tipo de lugar. Gracias. Gracias, Abby. Espero que a los demás también les haya gustado. A mí, digo, me gustó, pero tampoco lo volvería a tomar así como que vuelvo a vuelta loca, ¿no? Pero me gustó la experiencia de subirte en un barquito de estos que nunca me había subido. Vean las casitas, pues aquí, las zonas. Como experiencia, padre. ¿Volvería a serlo? No. Pero bueno, ya lo compartimos. Estamos en Glossary Naterra, en el canal. Y les agradezco muchísimo. Hemos estado alrededor de 200 gentes, lo cual agradezco un finito. Unos ya se retiraron a desayunar. Aquí ya son las 20 para las 6. Supongo que esto ya se acabó. Voy a ir a buscar también qué comer. Y como ya está lloviendo, pues supongo que no nos queda más que irnos a casa. Ya vamos a llegar al otro puente. A ver si nos dejan ver. Pero no creo porque la señora está bloqueando la puerta. Y esa señora sí se me quedó viendo. Del otro lado no hay mucho que ver. Son edificios, pero estas casitas están más bonitas. Esto me costó 6 libras, 1.150 pesos. No los volvería a pagar. Estuvo padre porque nunca me había subido en uno de estos. Nunca había viajado por este lago. Digo, por este lago. Por este canal, pues ya, ya, ya experimentamos la, ya, ya experimentamos la, la experiencia ya. Ya fuera de la lista, amigos. Es como si te vayan a llevar a ver una película y te la hacen de mucha emoción. Y nada interesante. No vuelvo aunque sea gratis. Sí, no, ni yo, eh. Qué bueno que el esposo no vino porque ya se estuviera quejando de que qué. Pero yo pensé que a lo mejor nos iban a ir diciendo algo, ¿no? O sea, vamos a ver algún tipo de aves. Pero nada. O sea, paga 6 libras nada más por el placer de venir a perder 35 minutos en el canal. Pero bueno, pues eso es lo que había y eso es lo que vimos. Pero miren qué lindas casitas estas. Muchas gracias a los que comparten el video. Les agradezco muchísimo. Es, esta transmisión fue medio interesante, medio no. Pero miren qué lindas casitas. Caras, sí son caras para rentar. Pues porque supuestamente están aquí cerca del canal y todo eso. Pero muy lindas. Estamos en uno de estos barquitos. Para los que no nos han visto, en uno de estos. Saludos, coselitos. Y ya vamos de regreso. Agradezco a los que quisieron acompañarme en esta travesía medio rara. La primera y la última, amigos. Pero bueno, es como si estuviéramos en el Amazonas. Ustedes se imaginan. Les agradezco muchísimo a todos los que nos están viendo. De repente no se van. Claro, porque está así como medio agradezco de verdad a los que se quedaron en las buenas y en las malas. Algunos de ellos ya se aburrieron y ya se fueron. Pero justamente se vale, se vale. Siempre que se vayan con cordialidad. Estamos en los canales de Cluster Inglaterra. Uno de los canales que rodea Cluster Inglaterra. Igual está bien bueno. O sea, es algo diferente. Algo que yo también por primera vez estoy experimentando. Ay, miren, cuatro patos finalmente. Bendito Dios. Bendito Dios, cuatro patos. Que me regresen tres libras y estamos a mano. Ya vamos a regresar a los quís. O sea, al embarcadero. Aquí hay barcos que están aquí por años y años y años. Los abandonaron o qué. Están detenidos por reparación. Nunca había estado por aquí. Digo, no está fácil el camino. Pero bueno, ya, ya agarró velocidad. O sea, ya urge llegar. Están saludando. Miren, si se puede nadar la niña ya casi está ahí. Con las paturrias adentro. Walter, te saludamos con Pampi desde la Argentina. Hermoso lugar. Muchísimas gracias. Me encantaría conocer la Patagonia. A este perito moreno. Sería así como que lo máximo. Ay, miren qué buena onda. Luego tienen cara así de malvados. Y vean su sonrisote. Luego los que parecen que son amables te vuelvan a ver regacho como la ñora de acá de al ladito de mí. Aquí estamos. Estos son pescatistas. Este es un supermercado al que luego vengo. es medio carón. Y aquí ya estamos pasando este puente. Blue Club, Sainsbury. Y ya vamos de regreso. Les agradezco muchísimo. ¿Por qué? You are outside the flat. Y me voy a despedir porque ya no hay mucho que ver. Ya casi toda mi gente se fue. Pero les agradezco esta travesía que hicimos. Les agradezco muchísimo. Y nos vemos la próxima semana en el pub. Este pub que tiene 400 años. Vamos a entrar a ese edificio. Vamos a tomarnos un este... un refresquín ahí a ver si encontramos alguna actividad. ¿Verdad? Oh, but you need a ticket. I'm going with you. Wait for me. Volvemos a transmitir la próxima semana. Ya se acabó. Ya nos dijeron que... Muchas gracias. Que nice to meet you. Ya voy a rescatar al marido porque dice que está fuera de la casa. Muchas gracias, Martín. Raúl Laguna, no te vayas. Ay, ¿cuándo vuelves a transmitir? Abby, ya se acabó. Josefina. Pues en cuanto encuentre algo interesante, chicos. Mañana voy a ir a dejar el paquete de... para México y si encontramos algo interesante con mucho gusto. Les digo, mañana es Bank Holiday así que a lo mejor mi esposo no va a trabajar y a lo mejor pues me acompaña a algún lugar que él sepa que está así como misteriosón o... y todo eso. Entonces, si vale la pena transmitirlo con muchísimo gusto los voy a invitar a que me acompañen. Si no, recuérdense que cada día de la semana hay transmisión con Toño, con Isa, con Frank, que ahora Frank ha tenido la oportunidad de estar en contacto con ustedes aclarándoles muchas dudas de sueños, de situaciones paranormales, de espiritualismo, de muchas cosas, de aclarar dudas sobre el niño Fidencio. Así que acérquense a las transmisiones, compartan, la única... el único interés de compartir la página es que crezcamos como comunidad. I'm coming, baby. Wait for me. y ahorita ya abrieron el puente para que podamos pasar. No alcanzamos a verlo, pero, bueno, ya llegamos a nuestro destino. no paguen seis libros, como ustedes pueden ver, no es un recorrido que valga mucho la pena, pero bueno. Les agradezco que me hayan acompañado. Ya me está regañando el esposo que ponga algo interesante en la cámara. dice que ya se sienten y se va a sentar para que haya balance. Ya regañaron a la señora que se siente porque no hay balance en el barquito. pues claro, yo ciento cincuenta kilos. Go for a swim. No, baby. Done. Así que ya regresamos. ya no me puedo parar porque ya aquí camotearon a una señora. Y a mí no me van a camotear. Voy por el esposo porque necesita su boleto para poder entrar. y ya regresaremos a ver si hay algo más interesante. Nos volvemos a comunicar más tarde. Si no, les agradezco muchísimo que Dios los bendiga. que tengan que tengan un lindo domingo en donde quiera que estén y con quien quiera que estén. Recuerden que uno uno hace la felicidad. No importa donde estés, disfruta. Puede ser aquí. Igual y qué tal si vivieran ustedes aquí en Inglaterra y no fueran felices. O sea, la felicidad está donde uno quiere. Y cuando sé que en la vida no es fácil, pero todo tiene su recompensa en esta vida. ya estamos dando la vueltita. Ya llegamos, ya no hay nadie. Entonces, quiere decir que ya cerraron la parte de los botes. Ya recogieron todos los stands. y pues ya no vamos a ir por el esposo. Ya más bien nos vamos a la casa porque ya no hay nada que ver aquí. Ya cerraron todo esta ya nada más. Estiremos caminando hasta la salida. Les agradezco muchísimo. Les mando un beso a todos. Nos vemos bien prontito. Si hay algo nuevo e interesante que ver, nos estaremos comunicando. Como siempre, reportando para Tecco Sin Causa su amiga Marisa Navaceles. Que pasen un lindo día. Les mando muchísima buena vibra y gracias. Y nos estamos viendo bien pronto en casas enrojadas o en nuevos lugares que conocer. Hasta pronto. Bye, bye.